Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí muy felices de darles la bienvenida a este espacio de presentación del libro Ciencia Política en Perspectiva de Género, este espacio de la red de politólogas que tan generosamente contribuye siempre a la difusión de conocimiento, en particular del conocimiento generado por las mujeres y el que tiene que ver con las mujeres y con el fortalecimiento de la igualdad de género. Estamos hoy presentando este libro en una muy gran compañía de maravillosas colegas y colegas quienes han estado comprometidos y trabajando desde hace mucho tiempo precisamente a favor de la igualdad de género. Estamos contando con comentarios de la maestra de todas y todos nosotros, Lina Barreiro, nuestra querida maestra Paloma Román Marugán, de una de nuestras coordinadoras de la red, Julieta Suárez-Cao. Contamos también con comentarios de gran aliado Tomás Doschek. Está con nosotros uno de los coautores del libro, nuestro querido colega José Fabián Ruiz y Luz María Cruz Parcero, la coordinadora al igual que yo de esta obra que contiene trabajos de 19 autoras y autores que se han dado a la tarea de rastrear de qué manera el género puede ser considerado una variable importante en el análisis de los fenómenos políticos, de los temas centrales de la ciencia política y también de rastrear cuáles son las aportaciones más importantes realizadas por las mujeres a estos campos. Entonces es un placer darles la bienvenida a este espacio de la red. Como siempre estamos atentas y atentos a sus comentarios, preguntas que quisieran hacerles llegar a nuestras, nuestros comentaristas y pues este espacio siempre es suyo, abierto al diálogo. Muchas gracias a quienes nos acompañan y a quienes nos siguen a través de nuestras redes. Y pues cedo la palabra a la coordenadora del libro, a la doctora Luz María Cruz Parcero. Adelante querida Luzma. Gracias mi caro. Pues igualmente muy agradecida con la red por habernos proporcionado este espacio. Julieta, por supuesto, nuestra incansable Flavia, que siempre está muy atenta a todos estos eventos, impulsando estas temáticas, impulsando la producción, impulsando este trabajo tan necesario en redes, que es lo que nos ha consolidado como un grupo en verdad muy referente y muy importante para la ciencia política. Muchas gracias a Flavia que no pudo estar con nosotras, Julieta, por supuesto, y a la red de politólogas. Y claro, con un agradecimiento también muy particular, como menciona Caro, a quienes nos acompañan en este, pues en esta presentación que, y que nos van a hacer favor de comentar el texto que, pues que hemos publicado recientemente. Empezaré por presentar, conforme les voy dando la palabra, hago sus presentaciones. La doctora Line Vareiro, ella es abogada y politóloga feminista paraguaya, fue investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, ha sido profesora en posgrados en Bolivia, Costa Rica, España, Nicaragua, Chile, Ecuador, diseñó políticas de igualdad en Costa Rica, Uruguay, Paraguay, cofundadora del Centro de Comunicación, de documentación, perdón, y estudios de la Coordinación de Mujeres de Paraguay y de Decidamos, campaña por la expresión ciudadana, fue presidenta de SACA, Iniciativa para la Transparencia Electoral, y hasta diciembre de 2014 se integró como experta, fue parte, pues, como experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW de las Naciones Unidas, es, digamos, tiene un currículum muy amplio, la doctora Line Vareiro, nos complace mucho que nos haga esta presentación, doctora, adelante. Hola, sí, no, soy yo la que estoy contentísima de hacer esta presentación con ustedes, porque la verdad es que es un aporte, es un aporte importante, y yo me imagino cómo hubiera sido si cuando yo era estudiante hubiera tenido esto, bueno, todavía no hubiéramos tenido todo el material ni todo el proceso, obviamente, porque era otro momento. Pero, igual, es muy importante, y yo creo que es algo que tenemos que tratar de difundir al máximo en la formación. En este momento tenemos maestrías por todos lados en América Latina, y que puede ser una ayuda muy importante, también para grado, pero para quienes se interesan realmente por este tipo de procesos más globales, donde se ve el conjunto. Y una de las cosas que yo quiero, voy a comenzar, cara duramente, con una sugerencia, es que a mí, y voy a contar por qué, a mí me impresionó mucho a medida que iba leyendo el libro, la cantidad de hombres que habían escrito en el libro, ¿sí? Porque comúnmente no tenemos eso, ¿sí? Que trabajen. Y yo tengo una anécdota muy especial, porque una persona a la que, que es uno de mis referentes principales, estábamos almorzando juntos el día en que se aprobó la paridad en todo en México. Y entonces, yo salté de alegría, porque me mandaron a, se acaba de aprobar. Ah, Lina, se nos quedó congelada, ¿verdad? Hay problemas con internet. Lina, ¿nos escuchas? No, salió. Bueno, a ver si ahorita se incorpora, si no, ahí viene, ahí viene. Ya, ahora sí, Lina, nada más, el micrófono está cerrado, micrófono, doctora Lina Vareiro, el micrófono está cerrado. Espero que no vuelva a suceder, me castigo porque estaba diciendo esto, y entonces dije, ¿por qué? Porque cuando abrí yo el libro y leí el índice, nos daban los nombres de los autores ahí. Y entonces ahí no pude yo visualizar, y a medida que avanzaba, iba encontrando más hombres, entonces después me puse a ver los currículums y a contar, en esa parte recién pude contar cuántos hombres estaban pensando en clave de género. Y esto es muy relevante para el proceso que llevamos, ¿sí? A lo mejor para la ciencia toda no será, pero para quienes trabajamos con perspectiva de género, por supuesto que es sumamente importante, ¿sí? El procedimiento histórico era nomás que si alguien incluía, a veces por un mandato de las agencias o de quien financiaba o de quien fuera, entonces se le contrataba a alguna feminista, alguna politóloga feminista para que incluya, ¿sí? Y en este caso nos encontramos, y eso tiene que ser visible, porque la visibilidad es algo que nos ha ayudado muchísimo para la expansión del conocimiento en este campo. Entonces, creo que es fundamental. Y hay algo que es interesantísimo, porque en el libro uno ve cómo la ciencia política se nutre de las otras ciencias, y cómo el análisis político también no es exclusivo de los científicos políticos, ¿sí? Maxine es socióloga, pero ha aportado siempre al conocimiento y a las apuestas de derechos humanos, siendo socióloga de derechos humanos y análisis político, por supuesto. Entonces, es cómo esto y cómo debemos tanto a otras ciencias, a la antropología, por ejemplo, desde las observaciones de Margaret Mead, hasta todo. Entonces, y esto se ve en el libro, cómo se van trabajando los aportes. Creo que la primera parte resulta posiblemente la más difícil, porque es la que enfrenta, bueno, las cuestiones del conocimiento, las cuestiones epistemológicas, y están en un lenguaje, en una forma que verdaderamente resulta más complejo, es que ya no se conocen las cosas, cosa que no sucede en los siguientes capítulos. En los siguientes capítulos son explicativos. Entonces, de cada problema que se va viendo, desde las mujeres en la sociedad, hasta la representación y participación política, pasando por la ciudadanía y el Estado, uno ve cómo ya tenemos con todo el desarrollo, con toda la narración necesaria para la comprensión clara de todas las cosas. Entonces, allí tenemos un tema importantísimo. Y hay algo que leyendo esto, recordé que hace muchos años había leído, que lo que hizo el feminismo es una funcionalización del Estado, es decir, no dice eso en el libro exactamente, pero en última instancia, el Estado que fuera, cualquiera, autoritario, democrático, etcétera, quienes intentaban hacer la transformación de las relaciones de género, resulta que recurrían a esto mucho más que a otros actores, recurrían a cuestiones culturales y a lograr que el Estado nacional, local y también internacional hiciera el Estado global o regional. De ahí que la ida y vuelta en este tema tiene que ver con eso, y tiene que ver con no hacer exactamente las recetas anteriores, exactamente lo que se ve es el cambio de la receta, es decir, qué es lo que se tenía que hacer, qué se podía hacer con los partidos políticos. Bueno, ¿qué vemos allí? Hay una transformación en los 90 porque resulta que crecen las cuotas. Y esto es fantástico, crecen las cuotas, pero es porque hubo suficiente poder en un momento para que desde el Estado se cambien las normas, y las argentinas dijeron, sí tenemos los votos, vamos a poner las cuotas por ley. Y ese hecho de las cuotas por ley, con eso empieza la expansión. Inclusive si la regulación no era tan buena, porque evidentemente lo que se hizo es poner prácticamente la idea del mecanismo, pero después se van perfeccionando los mecanismos más precisos, las regulaciones, las reglamentaciones, que también con esto es donde muchas veces no funcionan las cosas. Y esto podemos ver cuando vemos esa... Entonces hay un vínculo entre los partidos, y si hay algo que importa mucho, es el contexto. El contexto importa para las transformaciones, es decir, todavía acá, cuando hablamos de los sistemas, hay una cuestión que es muy graciosa, porque se habla acá en el libro de sistemas y regímenes políticos, inclusive dice vamos a usar los dos. Y leyendo el libro y viendo la televisión, me di cuenta que para mucha gente en el mundo hablar de régimen es como hablar de dictadura, ¿sí? Dicen en el régimen de tal o de cual. Es como un insulto, es decir, sacarle el nombre gobierno y ponerle régimen. Y para nosotros es lo más normal cómo se construyó el régimen político o el sistema político, cuál es. Y eso también indica cómo mucho de lo que se hace en la ciencia política pasa al sentido común de la gente, pero que no siempre con rigor, no siempre apropiadamente, ¿sí? Hacen las interpretaciones de las más diversas. Y acá hay un tema de, creo que cuando aborda justamente lo de las mujeres en la política y la maldad o bondad. Y estas cuestiones interesantes, porque hoy en día ya pueden las mujeres con el acumulado de poder ser malas, ¿sí? Si hay la mala, en el Perú puede ser Teiko Fujimori, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones que son muy interesantes, porque ya no es nomás adjudicar algo por ser una mujer tradicional, no sé qué cosa, sino que porque efectivamente representa todo lo que puede ser un problema serio para la democracia. Y allí tenemos ya ejemplos de todo tipo que están en el libro. Y también ejemplos de autoritarismo. Y esto cuando tratamos, ¿verdad? Autoritarismo, totalitarismo y democracia, resulta que es cierto que tenemos la diversidad más grande de autoritarismo y está esto desarrollado en el libro. Pero ahora tenemos inclusive, y esto leyendo, y decía yo, bueno, ahora tenemos que poner esto en la próxima edición, porque, ¿qué hacemos cuando es autoritario un régimen que genera paridad? Inclusive en los ejecutivos municipales, como es el caso de Nicaragua. Entonces, allí tenemos todo un tema nuevo, porque una cosa es la busca del poder. Y la última cosa que quiero decir, para no alargar mucho, es que hay un vínculo también muy importante, no solo con las ciencias sociales, sino con el derecho. Y allí, directamente, el Estado con las constituyentes. Con las constituyentes que generan las constituciones, que se da forma y que es donde tenemos un problema. Hace poquito tiempo estuve revisando justamente esto, y es impresionante cómo en todos los países de la región se hicieron propuestas en toda la parte dogmática, derechos y obligaciones. Se hicieron ciertas propuestas para el Estado, pero no en la estructuración del Estado. No en el régimen político, exactamente. Cómo es exactamente como queremos y qué marcaría la diferencia en una situación distinta. Justamente, en el texto releva cómo critican las compañeras africanas a el feminismo que dicen blanco, etcétera. Es que es otro contexto. Y yo recuerdo mucho cómo en Kenia, cuando tuvimos un encuentro sobre participación y representación política, ellas insistían en temas comunitarios. Y nosotras hablábamos de cómo llegábamos a tener la presidencia de la República. Es decir, era porque eran contextos distintos. Y el hacer política también era diferente. Entonces, y esto se puede ver a lo largo del libro cuando van recogiendo las diferentes cosas, pero sí necesitamos hacer ese vínculo porque así nos nutrimos y evidentemente esto, este libro es un trabajo que nos va a ayudar muchísimo para transmisión, para reflexión, para todo, pero también para una agenda de lo que tenemos que seguir investigando y aportando para esa transformación que es posiblemente la más radical y pacífica de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, doctora Lini. Sí, me parece que esto que mencionó usted al final de tratar de poner estas agendas y los temas que todavía faltan es algo muy rico que nos ha pasado en las presentaciones que conforme van presentando quienes nos hacen el honor de comentar van poniendo temas, van descubriendo temáticas y esto faltaba y esto hay que ver por ejemplo todo esto que mencionó usted de qué pasa en los regímenes autoritarios, qué pasa en otro tipo de contextos con las cuotas, han salido temas muy interesantes y pues a Caro y a mí, Caro y yo nada más apuntamos para seguir porque los temas dan para para muchas ¿verdad? Vamos a sacar una colección Tenemos que hacer un tomo dos y tres dos por lo menos Muchísimas gracias Muchísimas gracias doctora Lina Evareiro y enseguida doy la palabra a la doctora Paloma Román Marguán ella es docente e investigadora principalmente en el campo de la política comparada y los sistemas políticos miembro del grupo de investigación política administración y territorio y del grupo de investigación de género y política pertenece al actual programa de doctorado en ciencias políticas y relaciones internacionales de la facultad de ciencias políticas y sociales de la universidad complutense de madrid es autora y coordinadora de distintos libros artículos en revistas especializadas artículos divulgativos artículos de prensa publicados tanto en españa como en el extranjero profesora visitante de diversas universidades codirectora de la revista política y sociedad responsable del programa de doctorado en conflicto político y procesos de pacificación y por supuesto ha tenido una larga trayectoria como docente fue directora también del máster en ciencia política de la UCM y coordinadora del grado de ciencias políticas en esa universidad y también directora del experto en promoción y gestión de ONG adelante doctora Paloma Román muchas gracias por su participación muchísimas gracias por esta presentación Luz María que bueno me hace recordar un poco la cantidad de años que tiene una ya pero bueno siempre bienvenido porque es con mucha elegancia y amabilidad vuestras presentaciones bueno yo en primer lugar quiero felicitar a las coordinadoras y a los autores y a las autoras de este libro que hoy presentamos y por supuesto agradecer la invitación a este acto que es un acto como ocurre siempre cuando nos encontramos la mayoría de nosotras un acto de aprendizaje y por lo tanto pues un valor más para el día viernes ¿no? además quiero también sinceramente dar la enhorabuena a toda la comunidad científica en general por la obra y a los colegas a las colegas y a los estudiantes tanto hombres como mujeres de nuestras carreras de nuestra carrera por poder ahora a partir de ahora leer y consultar una obra de tanto interés ¿por qué pienso yo que es una obra importante? porque entre otras muchas razones pone en negro sobre blanco un mapa un planisferio diría yo muy muy completo de como siendo fina ¿eh? como es de pequeña la perspectiva de género en la ciencia política aún o digamos en términos realistas la percepción de cierto vacío estruendoso de esa perspectiva de género en nuestros estudios ¿no? todo esto yo creo que nos sitúa en una encrucijada que ya conocemos pero de la que tenemos que salir y yo creo que el libro nos va a ayudar en eso la encrucijada de siempre ¿cómo es posible que la mitad de la población del mundo esté digamos obviada invisibilizada y opaca ¿no? en los estudios en los trabajos en el conocimiento de las relaciones de poder que es a lo que realmente nos dedicamos nosotros a estudiar en definitiva la primera pregunta sería ¿hasta cuándo vamos a ser una minoría en el sentido clásico de la palabra? pero bueno vamos a ir avanzando un poco más porque somos invisibles o las mujeres son invisibles o muy invisibles o cada día menos pero todavía en estas cuestiones ¿no? bueno como buenos observadores y observadoras nos dedicamos a estudiar estos fenómenos sabemos que la política como arena política con todas las instituciones etcétera todo lo que sabemos sigue siendo un espacio muy masculino muy masculino y precisamente nos encontramos con que esa percepción de masculinidad tan rotunda que proporciona la propia sociedad la absorbe la propia academia y de alguna manera la interioriza yo recordaba leyendo el libro algún gran maestro mío José Fabián seguro que recuerda pero no voy a decir el nombre porque hoy es una buena tarde que me decía pero ¿tú has visto alguna vez que haya mujeres filósofas pero ¿cómo me estás contando? entonces quiero decir que hasta la academia nuestros maestros inclusive han interiorizado una realidad sin si me permitís por eso el libro creo que hace una gran aportación en eso sin preguntártelo vamos a preguntarnos porque ¿qué es lo que ocurre? por lo tanto ¿qué valores encuentro yo en el libro además de toda por supuesto toda la información que facilita como 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 línea ha comentado vamos a ver yo creo que por una parte es un hallazgo un hallazgo de un trabajo de investigación por supuesto y además sobre todo es el señalamiento de un camino por el que hay que seguir por el que hay que seguir trabajando por lo tanto como ya se ha dicho con anterioridad esto tiene tiene que tener continuidad y además bastante ¿cuáles serían a mi juicio los objetivos que consigue la obra en general? por supuesto un primer objetivo informativo el tema famoso que yo decía del hallazgo es decir lo que hace es contarnos lo que no sabemos es decir no sabíamos podíamos sospechar que era lo que ocurría en los estudios de ciencia política y esa falta generalizada perspectiva de género pero ahora ya lo sabemos con datos con nombres con estudios sesudos y rigurosos como los que se presentan en los distintos capítulos del libro también yo creo que el libro consigue un objetivo de prospectiva absolutamente explora cuáles son las causas de vidas prevé situaciones y nos va orientando un poco o bastante en qué ha ocurrido y qué no debe de ocurrir en el futuro en estas reflexiones que nosotros nos hacemos por otra parte yo creo también que el libro tiene un objetivo metodológico muy interesante muy interesante no puedo abundar mucho en él porque no tenemos mucho tiempo pero sí que me gustaría como plantearlo aunque está en el libro no hay nada más que leerlo y verlo pero es un reto metodológico lo que plantea de cómo tenemos que abordar los fenómenos políticos desde una perspectiva que realmente nos ayude a explicarnos lo que ocurre porque hasta ahora no tenemos esa capacidad por todo lo que falta entonces es cómo ves a las mujeres como objeto y sujeto de las relaciones de poder o de la política es decir como objeto de estudio quiero decir como lideresas como ciudadanas e incluso como lo que muchas veces vemos que son una minoría aún silenciada y digamos arrumbada y como sujetos también como profesionales de esta reflexión como profesionales de la ciencia política también como estudiantes que digamos de estas materias y cómo estamos o no impartiendo en los planes de estudio nuestras materias con perspectiva de género o sin ella o a medias entonces ese reto metodológico a mí me parece súper interesante y se desgaja de todas las páginas del libro y un último objetivo que me parece muy importante de lo digamos de lo más llamativo del libro a mi juicio es que consigue un objetivo político político es decir es un libro de politología política aunque parezca que habla que es redundante no lo es en absoluto porque presenta nuestra comunidad científica como partida o seccionada por grupos de poder y visibilidad frente a otros grupos subalternos y oscurecidos esta denuncia para mí es uno de los grandes logros del libro más allá de los datos y de todas las cuestiones que se plantean ¿por qué? porque sabemos que la problematización de un fenómeno es el primer paso para encontrarle una salida una solución un arreglo y entonces hay que poner esas primeras piedras esas primeras losas ¿no? precisamente necesitamos conocer bien una realidad que no es satisfactoria para transformarla ¿no? y por eso hablo de la visión política que aporta el libro ¿no? por lo tanto la obra nos proporciona información conocimiento pero también nos plantea un reto de transformación de transformación social y de transformación profesional ¿no? y académica ¿no? hay que acabar digamos con una situación como la que en muchos capítulos aparece y que por lo tanto la ciencia política debe de ir más allá para ir acabando con ese vacío ¿no? porque hasta ahora lo que se cuenta en las páginas del libro en sus distintos claro son capítulos distintos pero más o menos en términos generales es que hasta ese momento eso ha funcionado con un consenso alto de la comunidad científica pero que hay que revisar hay que revisar porque el consenso no es certeza la ciencia no trabaja con certezas absolutas es decir la realidad cada vez puede ser diferente cambiante se puede observar desde muy distintos enfoques y momentos y por lo tanto eso nos lo debemos como como académicos ¿no? como personas que nos dedicamos a este estudio ¿no? por lo tanto yo aquí sí que me ha recordado mucho la necesidad que ahora hay un debate que imagino que también participáis en el de la ciencia abierta es decir de la ciencia ciudadana de hacer una ciencia realmente más inclusiva más que digamos ponga miradas más múltiples sobre las sobre sobre todas las cuestiones que nos que nos que nos queremos explicar en definitiva que es nuestro trabajo y termino pues de alguna manera también la línea que decía antes Line yo creo que habéis empezado pero aquí no se puede terminar hay que seguir adelante yo no sé si dos tres o cuatro libros lo que hagan falta pero ahora esto es como permitidme a lo mejor la comparación pero que no es no os penséis que es de falta de respeto ni frívola como las buenas series ahora necesitamos el capítulo siguiente entonces creo que hay líneas de trabajo que no debemos que no debemos olvidar por ejemplo si me permitís alguna sugerencia pero bueno para cuando vosotros vosotras y vosotros podáis capítulos específicos sobre el liderazgo femenino sobre la propia profesión yo tengo unos datos pero que tampoco quiero daros ni cansaros pero se los he pedido a unos colegas españoles que han hecho un mapa de la de la profesión en España en España y todavía hay una masculinización absoluta en número de profesores y profesoras y sin embargo con el número de alumnos y alumnas pues más o menos está equiparado sin embargo una vez que uno acaba la carrera parece que se transforma en otra cosa eso también nos interesa conocerlo y en definitiva y con esto acabo y perdón si me he extendido mucho yo invito a la lectura de este libro a todas las personas que nos estén escuchando no os va a defraudar es una primera piedra aunque bueno también es cierto que ha habido otras publicaciones pero no tan completas yo creo como la que tenemos hoy entre manos y por lo tanto creo que es un compromiso ético un deber político y profesional seguir por esta por esta línea enhorabuena de todo de nuevo a todos y a todas y nada cuando tengáis el segundo libro avisadme gracias muchísimas gracias paloma sí y es eso que mencionas al final es muy interesante porque sucede también nos sucede a nosotros también hay datos que justo esto la población femenina es más alta al ingreso como estudiantes y al momento de llegar a los cargos ya como docentes o como en las direcciones de nuestros de nuestras facultades de nuestros institutos del organigrama que cada universidad tenga esto se va es como una especie de embudo se va se va decantando y quedamos menos mujeres de una población mayor de mujeres entonces ese fenómeno es muy interesante y por supuesto que lo anotamos para para tenerlo en la en consideración para la próxima muchísimas gracias paloma muy muy generosa con tus con tus comentarios y sobre todo pues esto que observas como como aportaciones no algunas que 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 sí hay que redimensionar porque si nos este digo uno piensa piensa los textos de una forma y de pronto el impacto es es distinto y y es muy interesante tu tu lectura muchas gracias paloma bueno doy la palabra a la doctora Julieta Suárez Cao muchísimas gracias Julieta por estar también aquí con nosotros Julieta es coordina también junto con Flavia y un equipo muy amplio esta red de politólogas Julieta es profesora asociada en el área de política comparada de la Universidad Católica de Chile sus áreas de especialización son sobre instituciones y sobre instituciones políticas y de gobierno federalismo política subnacional partidos políticos representación de mujeres y sistemas electorales es investigadora responsable de Fondesit tiene un proyecto un proyecto sobre sobre representación a nivel subnacional y subnacional en América en América latina y su trabajo ha sido publicado en la revista de ciencia política revista de Colombia internacional el boletín de Latinoamérica research la journal of comparative politics entre otras revistas indexadas asimismo ha coeditado dos libros sobre política subnacional y la participación de las mujeres en política ha trabajado para organismos gubernamentales sobre cuestiones de reforma política nacional y provincial y ha sido consultora para el programa de Naciones Unidas para el desarrollo en Argentina el PNUD la fundación Chile descentralizado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y NDH y también ha colaborado en el diseño del sistema electoral paritario de género que se implementó para las elecciones de la convención constitucional en 2021 muchísimas gracias Julieta te doy la palabra muchas gracias Luzma por tan gentil presentación un agrado estar con ustedes esta mañana para acá en Santiago de viernes para discutir este libro que Carolina Luz María yo creo que va a marcar un antes y un después de cómo entendemos ojalá también de cómo enseñamos ciencia política en particular en nuestros países hispanohablantes yo creo que hasta ahora no hemos hablado mucho de eso pero esto está en castellano y ustedes tienen un montón de literatura que hemos leído en inglés en otros idiomas y ahora está accesible pensada y aterrizada también a nuestra realidad latinoamericana así que yo creo que ese también es es un aporte gigante porque no nos olvidemos que también las brechas en nuestra disciplina en la ciencia política tienen que ver con el norte global y de qué de qué forma podemos acceder a veces desde lugares más periféricos como es América Latina el conocimiento y en eso me parece en particular para enseñar a estudiantes de licenciatura de pregrado en nuestros países yo creo que esto se va a volver parte indispensable de de muchos de nuestros programas de clase así que les agradezco mucho a las coordinadoras obviamente a los autores a las autoras acá tenemos a José Fabián que tiene un capítulo súper interesante sobre comportamiento político y género en el en el libro y y bueno yo temo que algunas cosas me voy a repetir espero poder echar luz sobre algunos aspectos nuevos y y voy a contar un poco voy a tomar como el desafío también de pensar cómo el libro me afectó a mí ¿no? ¿qué me hizo ver a mí? ¿cuál fue el impacto que de leer a a esta cantidad de de colegas ¿no? pensando la ciencia política como siempre la habíamos entendido pero ahora con perspectiva de género y qué cosas me hizo ver a mí que por ahí yo tampoco tenía tan claras que eran de esa forma creo que es una práctica autorreflexiva también la que abre el libro ¿no? y que de alguna manera nos pone en el lugar de cuestionarnos algunas cosas que nos enseñaron de otra manera por ahí hablando más desde mi generación ¿no? y pensar bueno ¿cómo yo lo debería cambiar para enseñar ahora? ¿no? ¿cómo me hubiera gustado a mí que me enseñara? como decía Lina como decía Paloma ojalá hubiera estado un libro así cuando yo estudiaba mi licenciatura yo siempre cuento que leía más que nada mujeres a pesar de que tenía profesoras más que nada hombres perdón en la carrera a pesar de que tenía profesoras mujeres casi nunca las titulares de cátedra pero sí las ayudantes las que estaban más cercanas a los estudiantes pero para leer a una mujer no sé tenía que ser Agnes Heller Hannah Arendt ¿no? tenían que ser mujeres ya fuera de toda duda totalmente canónicas y canonizadas que sin embargo literatura de hombre bueno leía de todo no solo grandes santos canonizados y que bueno ¿no? y que bueno empezar a leer también y asignar investigadoras serias rigurosas y temáticas pero que están también al principio de su carrera ¿no? y que no tenemos que llegar a estar canonizadas para poder enseñar algo yo el libro me abrió una unas preguntas que ya venía teniendo desde mi propia enseñanza de métodos cualitativos si esto de incorporar perspectiva de género y feminismo en general ¿no? los voy a usar un poco como como sinónimos significando la búsqueda o tener como objetivo la igualdad sustantiva de género bueno es una metodología es una teoría son es una epistemología ¿no? es la forma de pensar la ciencia cómo hacemos ciencia porque también la ciencia política y aquí hay un trabajo súper interesante de de Lisa Whidin que hace como una autoetnografía de la ciencia política en Estados Unidos marca mucho como las visiones hegemónicas dominantes que en general son masculinas también o androcéntricas ¿no? son las que definen qué es válido investigar y qué no qué métodos son los rigurosos y qué otros métodos no cómo debemos ¿no? nuestra praxis también está validada de alguna forma por estos prejuicios pero que no aparecen como prejuicios ¿no? que aparecen como verdades y que son aceptadas como verdades entonces me parece que acá repensar al feminismo a la perspectiva de género también desde una perspectiva y acá me veo un poco más embolada quizás hasta ontológica ¿no? de cómo entendemos la realidad bueno para mí sería un objetivo súper interesante y de eso se bajan epistemologías las metodologías teorías etcétera y como decía Lina ¿no? la primera parte del libro me hizo pensar mucho eso ¿no? y cómo podemos organizar esto para que también tenga un impacto hasta en estas definiciones de qué es lo bueno qué es lo valorado qué es lo financiable porque esto también tiene un impacto monetario en nuestra disciplina y ojalá podamos poner todo eso de cabeza ¿no? patas para arriba y repensar no digo de cero pero sí repensar todos estos prejuicios que tomamos como axiomas y que en realidad son prejuicios y y el libro la lectura del libro me confrontó mucho con eso así que se los agradezco se los agradezco mucho después me pasó lo mismo que a Paloma y a Lina y que eso no es un problema del libro y que eso habla bien del libro que es bueno ¿qué falta? ¿no? bueno siempre falta algo ¿no? perdón que no me quiero poner muy psicoanalítica pero nunca nada está completo ¿no? siempre falta algo yo lo busqué con mucha intención porque bueno como me presentaba Luz María acá estamos en medio de un proceso constituyente ¿no? y con una constitución que va a ser escrita con paridad de género entonces ¿cómo podemos dejar en la constitución una perspectiva de género y mandatos para que el Estado tenga ¿no? hacia la igualdad de género dije bueno a ver ¿qué decimos de parlamentarismo presidencialismo? ¿cuál es el más conducente por ejemplo a otra una nueva forma de hacer política una forma feminista de hacer política y no lo encontré ¿no? porque no está en el libro no está tampoco en inglés yo creo que no está pensado y yo creo que tenemos que pensarlo así que si me puedo anotar en la lista de requisitos para el segundo volumen tendríamos que repensar eso forma también de organización territorial del poder ¿no? ¿cuál es el impacto para tener una constitución feminista un Estado que tienda a la igualdad sustantiva de género un Estado abierto a la ciudadanía con participación ciudadana que incentive también la participación de organizaciones de mujeres etcétera y al menos yo les digo porque lo he buscado tampoco lo encontré en inglés así que me parece que ahí hay como un espacio para hacer una contribución súper importante y pensar digamos desde cero estos temas que son súper canónicos en ciencia política y que sin embargo no han sido vistos con perspectiva de género ¿qué me gustó mucho del libro? me gustó mucho del libro que es un gran ejemplo de cuando alguien te dice bueno pero entonces ¿qué implica hacer ciencia política con perspectiva de género? todas las implicancias están en el libro implica por ejemplo bueno ¿cómo pensamos el sexismo y los estereotipos de género? creo que el capítulo de José Fabiana habla también un poco de eso y algunas y esto que es complejo y que a veces es un poco contradictorio que a veces las prejuicios y los estereotipos juegan a nuestro favor Jacinda Arden las mujeres como liderazgo son más empáticas más horizontales pero eso también no es algo natural es algo que viene de la socialización de cómo nos han enseñado que nos tenemos que compartir y que son estereotipos ¿no? ahora son estereotipos aparentemente deseables yo si me dan a elegir entre Bolsonaro y Jacinda Arden no tengo ninguna duda ¿no? entre qué tipos de liderazgos me parecen más apropiados para el siglo XXI pero también están basados en estereotipos entonces eso implica hacer ciencia política con perspectiva de género ¿no? no solamente hacer esta diferencia si quieren más empírica de hoy las mujeres tienden a ser más empáticas más cuidadosas y los hombres tienden a ser más asertivos ¿no? y más ambiciosos bueno pero ¿por qué? esta segunda vuelta de los estereotipos a mí me pareció súper interesante y yo lo he visto en varios capítulos del libro ¿qué implica hacer ciencia política con perspectiva de género? usar marcos interseccionales también aparece en muchos capítulos desde el libro Lina nos hablaba de la experiencia ya se nos congeló Julieta se congeló tu imagen ¿me caí? ya ¿ahí estás? ya estás entonces como como nuestra perspectiva de género para que sea completa tiene que ser interseccional y más si lo pensamos también desde América Latina donde por ejemplo las visiones étnicas de clases ¿no? estamos en en el subcontinente más desigual del mundo tienen que informar de alguna manera nuestro entendimiento sobre sobre la política yo creo que esta visión que propone el libro es mucho más rica mucho más completa y que no es solo el interés de las politólogas y de las mujeres ¿no? yo creo que esto hace mejor ciencia para la sociedad y la sociedad somos hombres mujeres y otras personas que no se identifican con hombres y mujeres entonces eso yo creo que eso es un beneficio para para toda la comunidad y me parece y recalco también lo que decía Lina el hecho de que haya tantos hombres autores de capítulos psicoautores es una es una muy buena señal ¿no? y nos nos saca a veces también de este gueto que muchas veces somos solo mujeres hablando de estos temas yo lo veo en los cursos de política y género todavía en mi universidad en las cuales las estudiantes son en un 80% mujeres o en un 90% mujeres a veces y como y eso es parte del desafío también ¿no? cómo hacer a los hombres partícipes de esta deconstrucción necesaria que va a estar para el beneficio de todas y de todos y de todes ¿qué implica hacer ciencia política con perspectiva de género? entran otros temas violencia eso no hubiera estado en un manual de ciencia política ¿no? en un manual este canónico este tradicional ¿quién no hubiera eso que es un tema de sociólogo no sé de antropólogo no es un tema de ciencia política entonces si si ponemos a las mujeres y a los grupos este vulnerados en perspectiva de género en el centro del análisis no podemos no ver la violencia en ciencia política entonces me parece que ahí también el libro es un súper buen ejemplo de qué implica bueno implica esto implica traer nuevos temas a la mesa a la discusión hacer los propios de la disciplina y ver los temas de siempre con otros ojos y y para terminar a mí otra cosa que me pareció súper importante que es más meta por ahí más allá de lo que está escrito en el libro y que y que me vino la relación de de toda esta literatura ¿no? que pone más a las mujeres en el centro y vemos por ejemplo como nuestras teorías a la Pamela Paxton ¿no? que la agencia puede ser mucho más importante ¿no? que muchas condiciones estructurales pierden un poco de sentido cuando explicamos sufragio femenino o cuando explicamos representación de las mujeres o participación de las mujeres hay mucha más acción colectiva hay mucho más movimiento de abajo hacia arriba ¿no? hay mucha más agencia en política y menos estructura bueno yo creo que también en este libro ¿no? hay agencia académica y ustedes como coordinadoras y los colegas y las colegas que se unieron a escribir en en este libro yo creo que muestran la agencia la voluntad el compromiso ¿no? enseñamos mucho que la voluntad política es clave para un montón de fenómenos bueno también es clave para cambiar nuestras prácticas profesionales que tiene costos porque nosotros nos enseñaron de otra manera es mucho más cómodo enseñar lo que ya sabemos que abrirnos a aprender cosas nuevas ¿no? y me parece que el compromiso que muestran ustedes como académicas como académicos como académicas y todas las personas que integran el libro es fundamental para desgenerizar la ciencia política es decir esto no va a pasar estructuralmente y no nos vamos a tener que nos sentamos para esperar a que haya cambios culturales que tengan impacto sobre la disciplina la tomamos como nuestra y la cambiamos así que Carolina Luzma y todos y todas los autores muchísimas gracias muchísimas gracias Julieta que generosa con tus comentarios y sí se trató justamente de un proyecto de apoyo docente de un proyecto financiado por la DGAPA por la universidad y era mucho este sentido ¿no? cómo cómo hacemos mejor ciencia sí para la sociedad pero a partir de nuestras aulas cómo trabajamos con nuestros alumnos nuestras alumnas cómo empezamos y como bien dices o sea bueno ustedes tienen el gran reto de la constitución esas son palabras mayores pero desde pero desde lo más desde nuestros pisos más básicos que son nuestras aulas cómo nos enfrentamos a estos problemas cómo cómo poder diseñar un un programa de materia que incorpore este no solamente lecturas de mujeres sino perspectiva de género ¿no? Entonces me parece que sí sí parte de este digamos ya estirando la liga por supuesto que es que que esto tendrá un tiene un impacto social si logramos cambiar esta estructura a la que estamos acostumbrados y acostumbradas en nuestras aulas por supuesto que ahí ahí se trata así de impulsar este este cambio cultural desde donde nos toca incidir muchas gracias Julieta bueno doy la palabra enseguida al doctor Tomás Doshek él es doctor en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en estudios latinoamericanos por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y también con una maestría en estudios internacionales y europeos diplomacia por la Escuela Superior de Economía sus áreas de investigación son los partidos políticos sistemas de partidos reformas electorales la política subnacional con enfoque en los países de América Latina ha realizado estancias de investigación o trabajo de campo en Argentina Brasil Chile Ecuador Uruguay Perú Paraguay y Portugal y es coeditor de dos libros sobre género y política y autor de numerosos capítulos de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre los temas sobre los temas que él trabaja adelante Tomás muchas gracias por aceptar esta invitación Gracias Luz María por la presentación me da mucho gusto estar acá hoy con ustedes quería comenzar por agradecer esta invitación a comentar este excelente libro llamado Ciencias Políticas en Perspecta de Género editado por Carolina y por Luz María y me da mucho gusto también poder compartir el panel con los y las colegas como Línea Barreiro Paloma Román Julita Suárez Cao y José Fabián Ruiz y obviamente con las editoras y con todas las personas que nos están siguiendo en las redes no sé si la verdad queda mucho por decir sobre la importancia del libro después de las tres intervenciones de mis colegas pero déjenme tal vez empezar con tres anécdotas que yo creo que están relacionadas con lo que estamos hablando hoy cada vez que estoy corregiendo exámenes acá en la universidad como como sucede ahora encuentro la referencia a el autor o ellos para referirse a una politóloga a mujeres autoras tal vez un 20% de los de los exámenes sucede sucede eso nunca pasa al revés nunca se invierte en los roles es decir siempre cuando no sabemos asumimos que el autor o la autora es un es un nombre y me parece que necesitamos digamos concientizar más sobre quiénes son las personas que están en los sílabos aunque a nosotros como profesores profesoras de repente nos puede parecer obvio porque conocemos la literatura la segunda anécdota tiene que ver con una estudiante que comentaba la presencia de las mujeres en el sílabo y básicamente no rescataba que le servía como una invitación para ella porque se sentía más cómoda en la clase y de participar y de alguna manera me parece que la sensación era que la voz en las clases y en los sílabos y en los trabajos académicos no era solo para los hombres y una tercera anécdota breve leía un tuit de unas ex estudiantes que rescataban básicamente que había solo mujeres en una semana en un tema y era algo como raro que haya un tema donde de repente no hay hombres entre las lecturas obligatorias y bueno me parece que eso a esta altura ya no debería ser llamativo pero todavía sigue siendo como objeto de debate entonces me parece que las anécdotas de alguna manera ilustran un poco la situación actual de género en la enseñanza de la disciplina que va cambiando muy lentamente y creo que el libro para mí al menos es tanto un llamado de atención sobre eso lo que acabo de escribir como una oportunidad o una invitación para repensar cómo enseñamos y cómo hacemos la ciencia política entonces en ese sentido como comentaba Julieta también no solo en términos a quién leemos o quién está en los sílagos sino sobre todo qué y cómo estudiamos y creo que ahí el aporte del libro es clave el libro tiene para mí varios puntos fuertes o razones de importancia y algunos creo que ya se mencionaron pero lo mencionaba creo Julieta también es un libro que está en español y creo que es una excelente noticia para todos y todas nosotros es posiblemente uno de los primeros que ofrece este tipo de perspectiva de análisis en temas de ciencia política en castellano y lo hace de la forma más accesible posible es un libro que abarca muchísimos temas tiene más de casi 400 páginas dividas en cuatro partes que tienen que ver con la introducción que comentaba Aline y que mencionaba Julieta también de ciencia política y género que es la parte tal vez más difícil para procesar y después vienen las tres partes de las mujeres en la sociedad participación en representación política de las mujeres estado y gobierno y políticas públicas en perspectiva de género son 20 capítulos excelentes textos relativamente cortos y me parece bastante ameno para leer unas 10, 15 páginas cada uno creo que es un esfuerzo titánico de las editoras donde tuvieron que coordinar todo este equipo grande y juntar los temas que se pusieron al final del libro y donde no solo se presentan los temas per se que uno podría posiblemente tomar cualquier otro libro manual de los que existen sino que se revisa se examina y se repiensa el tema con el género con una perspectiva de género y eso me parece que es una tarea muy difícil y según estuve viendo las presentaciones anteriores varios de los autores y las autores de las propias experiencias comentaban que ha sido a veces muy desafiante repensar y reconstruir lo que es el tema y plantearlo con la perspectiva de género no voy a entrar en cada uno de los capítulos que como les comentaba me parecen súper interesantes pero quería descartar una cosa y creo que no se ha mencionado el libro tiene 80 páginas de referencias bibliográficas que es una barbaridad pero que además muestra que no hay excusa para los futuros sílabos porque si es que hay hay muchísimos materiales para citar para nutrirse para los sílabos si uno mira los capítulos me parece que cumplen al menos tres objetivos para mí uno obviamente ofrecen textos sobre el tema sustantivo el tema per se que están súper bien y que revisan las cuestiones más importantes de cada uno dos rescatan el rol y la perspectiva de género en los temas un poco qué se ha hecho qué es lo que falta por dónde deberíamos ir y tres creo que muestran muchas veces la agenda pendiente que evidentemente es grande y dependiendo del tema es más o menos menos grande y falta más o menos pero creo que es importante rescatar eso también porque me parece que los capítulos abren puertas a nuevos temas de investigación valiosos por ejemplo para los estudiantes y los estudiantes de pregrado que estén buscando temas para las tesis temas nuevos o darle una nueva perspectiva una nueva mirada a un tema que ya se ha ya se ha trabajado y que parece que ya no podemos decir nada más sobre los partidos políticos pero de repente si nos cambiamos un poco las lentes de repente hay otra entrada posible hay temas pendientes me parece como en cada libro y ya se mencionaba y no quiero abundar en los temas temáticos porque no se me ocurre otra manera de decirlo pero creo que podrían ser considerados otros para una segunda o tercera edición del libro que no son temáticos el primero sería para mí un capítulo de metodología aparte del excelente capítulo de Carolina y Flavia que es más digamos de perspectivas analíticas teóricas en particular me parece sobre el uso de determinados tipos de métodos y ahí también hay una cuestión de género en el uso y la enseñanza y el aprendizaje de métodos pero sobre todo sobre el trabajo de campo y los desafíos que enfrentan las mujeres en el campo y es todo un tema y al menos me imagino que compartimos esa experiencia en las universidades al hacer trabajo de campo para las tesis siempre salta el tema de género porque evidentemente no es lo mismo ir al campo siendo hombre y siendo mujer entonces eso creo que valdría la pena sumar el segundo capítulo que yo sumaría posiblemente es uno y se comentaba ya sobre la presencia y la producción de las mujeres en la ciencia política lo mencionaba Paloma creo y creo que también mezclar eso con un poco de la experiencia de cómo es ser mujer en la disciplina y cuáles son los desafíos y creo que eso nuevamente nos daría más luces desde la experiencia personal sobre qué tan masculinizada esta disciplina y tal vez uno tercero ahora que lo estoy pensando a modo de más de conclusiones tipo recomendaciones y buenas prácticas sobre qué deberíamos cambiar en la enseñanza de la ciencia política en nuestras universidades y creo que sería también muy útil para nosotros permítanme aquí dos notas aparte una sobre las autoras y los autores como se comentaba es un equipo diverso de mujeres hombres en diferentes niveles de su carrera pero quería sobre todo rescatar la presencia de estudiantes jóvenes que es una primera oportunidad para escribir para ser visible para aprender a investigar y que siempre cuesta más en el caso de las mujeres a pesar de que la composición de los salones muchas veces hay más mujeres y muchas veces las y los estudiantes más destacados son las mujeres entonces me parece que hay claramente una apuesta como valiosa y un compromiso político de las editoras de que el libro ayude a socializar a visibilizar las voces pero a socializar las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras en pensar los temas de diferente manera con perspectiva de género como algo natural no como nosotros o yo me incluyo al menos en ese grupo que teníamos que ir aprendiendo y asumiendo eso en el camino y una nota sobre el portal que no mencionamos creo que el portal tiene un perdón el libro tiene un portal y creo que ese portal es súper valioso en sí evidentemente que el libro de libre acceso no tiene precio es una excelente noticia pero el libro es parte de un proyecto de investigación más amplio hay detalles sobre el proyecto en la página pero sobre todo el portal tiene súper buenos recursos también para ofrecer para la enseñanza tiene videos donde se presentan los capítulos de otra manera de repente algunos son más accesibles para algunas personas pero también hay infografías bases de datos discusiones temáticas en fin es un excelente es un excelente recurso ¿no? y para ir cerrando los comentarios quería ir un poco más allá del libro mismo creo que el libro debería ayudar a que hablemos más de estos temas en las universidades y ojalá esta presentación contribuya a eso como lo hace la red de politólogas que nos convoca también hoy porque las desiguales de género y otras existen en las universidades y en la academia no es nada novedoso y digamos lo que no lo ven es porque no lo quieren ver no porque no exista y se da en diferentes aspectos y estos tienen que ver desde la integración numérica digamos de los planteles en la investigación en su divulgación en la publicación de las revistas y tenemos evidencia empírica ya a estas alturas sobre todo eso el tipo de trabajo que hacen los hombres y las mujeres en las universidades entonces el cambio ahí creo que es gradual es lento y genera resistencia pero creo que hay que promoverlo y creo que el libro también me parece que contribuye a esta discusión y a lograr este cambio tan necesario entonces para ir cerrando es un libro que sirve para los que estaban buscando un libro así que no estaban satisfechos con los libros existentes y que no encontraban un libro de estas características esa alternativa pero al mismo tiempo es un libro que sirve para personas que lo necesitan para mejorar su clase o porque les dijeron que deberían mejorarlas en términos de perspectiva de género y no sabían básicamente dónde acudir entonces el libro está el link está la página web y se puede bajar finalmente me alegro que en este contexto digamos donde cada vez más se prescían los artículos como resultados de proyectos de investigación hay un libro de tipo de manual que sea producto de un proyecto y que tal vez no sirva tanto para el conocimiento individual digamos de la carrera académica pero que sirve como servicio para la disciplina y claramente muestra el compromiso de las y los autores y las editoras en particular con la disciplina con la disciplina misma entonces quería cerrar básicamente deseándole al libro muchas descargas que al menos para nosotros que no podamos conseguirlo de momento en papel es súper valioso y a la ciencia política más enfoque de género muchas gracias nuevamente por la invitación por enfrentarme a mí mismo a ese libro y felicitaciones nuevamente por la obra muchísimas gracias Tomás ya también anotamos las recomendaciones que nos haces se va incrementando nuestra lista y sí mira la ventaja justo lo pensamos que fuera descargable gratuito finalmente son recursos de la universidad son recursos públicos que se usan para mejorar la enseñanza no va a salir en impreso entonces esta pandemia lo que nos ha obligado es también a recurrir a este tipo de lecturas más en red y bueno sí está la posibilidad de descargarlo para todas para todos desde donde estén y no tenemos pensado bueno al menos en este proyecto no se pensó como como una edición impresa entonces ahí está para que lo para que lo usen y ojalá como dices tenga muchas descargas gracias José Fabián ahora presento a José Fabián Ruiz él es profesor investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey dirige el Centro de Investigaciones Jurídicas es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por Flaxo Buenos Aires licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Salvador Buenos Aires ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires realizó estancias de docencia e investigación en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos CAPEL de la Universidad de Granada la Escuela de Leyes de la Universidad de Edimburgo la Universidad de Georgetown y Woodrow Wilson Center y su área de especialización es la política comparada entre países de América Latina en especial cuestiones vinculadas al Estado de Derecho es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 adelante José Fabián muchas gracias por estar aquí no muchísimas gracias a ustedes por la invitación a esta presentación que me da muchísimo gusto compartir con todas las y los colegas y déjenme comenzar relatando un poco la trayectoria del libro cuando Carolina y Luz María nos invitaron a sumarnos al proyecto ustedes están teniendo el producto visible tangible que es el libro pero el libro en realidad nos llevó a un proceso súper interesante que fue hacer nuestros capítulos ellas organizaron seminarios en donde los presentamos con las demás autoras y autores recibimos comentarios sugerencias volvimos a rehacer los capítulos es decir fue un proceso de reflexión colectiva súper enriquecedor súper interesante que nos llevó a compartir las cosas que íbamos encontrando en el proceso y por supuesto nos obligó a poner en orden nuestras ideas porque si es cierto que veníamos trabajando estas cuestiones pero siempre ponerlas por escrito y además con este objetivo de ser didácticos de ofrecer bibliografía de ofrecer recursos a quien le interese tirar la punta de ese ovillo era desafiante y dos sorpresas que recuerdo que comentamos durante los seminarios fue la primera que ya lo mencionaron durante las presentaciones anteriores el tema del idioma recuerdo en algún seminario que con Carolina y Flavia decíamos que nos sentíamos traductores en un punto porque toda la bibliografía estaba en inglés entonces eso significaba leer procesar y luego escribir los capítulos y la segunda cuestión es que sabíamos que había un enorme volumen de literatura sobre estas cuestiones escritas por mujeres pero como dijo Tomás en su presentación las 80 páginas de bibliografía que tiene el libro refleja nuestra propia sorpresa de la dimensión del volumen de literatura que hay y por supuesto la calidad hay literatura fantástica fantástica por lo tanto esto que se comentó durante toda la presentación es cierto no hay excusa para no incorporar literatura con perspectiva de género en nuestras bibliografías e incluso también recuerdo haber hablado en alguno de los seminarios que podríamos hacer nuestras materias completamente con literatura femenina y se podría cubrir perfectamente todos los puntos de un sílabos de ciencia política entonces creo que ese fue otro detalle interesantísimo yo creo que el libro tiene tres puntos centrales de los que ya estuvieron hablando pero que me gustaría resaltar muy breve creo que el primero es hacer visible los sejos de género que están en la disciplina si es cierto que la ciencia política es una disciplina cargada de sejos de género como probablemente lo sean todas las ciencias sociales digo yo trabajo en una escuela de derecho y que puedo decirles del derecho entonces la ciencia política también comparte ese sesgo cualquiera que estudiaba ciencia política todavía hasta el momento que yo comencé a estudiar yo comencé la carrera en el año 84 todavía estaba presente esa visión duvergeriana y funcionalista de que en realidad las mujeres eran más bien apáticas les interesaba poco la política que cuando votaban lo hacían con un sejo muy conservador muy influidas por la religión y así entramos en la disciplina ¿cierto? por supuesto en estos años ha cambiado de forma impresionante la visión que tenemos sobre estas cuestiones y para mí fue también autorreflexivo en el sentido de que mucha de esta literatura se produjo a la par de mi carrera académica entonces yo empecé con la visión vieja y fue digamos no soy un nativo de género como se podría decir respecto de los nativos digitales ¿no? tuvimos que transformarnos tuvimos que rehacernos y también esta es parte de la historia de nuestra trayectoria profesional espero que para mis alumnas y alumnos todo esto sea más simple y tengan ya la visión incorporada para nosotros esto implicó un esfuerzo consciente ¿no? de repensar leer y actualizarnos todo el tiempo entonces creo que en ese sentido hemos ido incorporando la visión de género y como se dijo durante la presentación por supuesto que el género es una variable interseccional actúa con un montón de cuestiones Ingle Harry Norris en su libro ya clásico un parte de aguas ¿no? de Raising Tag lo señalaban a medida que las mujeres fueron accediendo a la educación a medida que cambiaron los modelos de familia a medida que se incorporaron a los mercados de trabajo todo esto fue cambiando y el género actúa en relación con estas cuestiones y con otras como puede ser el tema de vivir en áreas urbanas y rurales por supuesto o la religión misma entonces claro que el género es una variable interseccional y creo que el libro da cuenta de todo esto y que no hay una sola forma de hacerlo tampoco no hay una sola forma de pensar estas cuestiones y eso es súper interesante y hay una sola forma de retraducir y repensar los conceptos tradicionales Carolina y en la introducción menciona la categoría de ciudadano ciudadano votante que siempre se pensó en sentido masculino bueno no es la misma forma en que la traducen las paritarias francesas por ejemplo cuando hicieron la reforma constitucional en Francia y estoy pensando en el libro precioso de John Wallach Scott no Parité donde ellas cuentan que ella cuenta que en Francia querían seguir manteniendo esa idea abstracta del ciudadano pero que el ciudadano en el fondo responde a un dualismo biológico y es y no es la misma forma en que lo piensa por ejemplo alguien que se mueve dentro de un enfoque multiculturalista definitivamente ¿cierto? entonces tampoco hay una respuesta única de cómo hacer estas cosas o cómo pensar estas cosas es un debate abierto en construcción y creo que eso es interesantísimo el segundo mérito creo de la obra es que expone ¿no? que hay esta inmensa cantidad de aportaciones que van construyendo una visión una visión alternativa una visión mucho más rica mucho más variada mucho más abierta que no sólo no ha permeado en los claustros académicos totalmente o en los programas de investigación o en la enseñanza sino que los sílabos de la carrera de ciencia política hoy por hoy siguen siendo muy tradicionales y me tomé el trabajo por ejemplo de analizar el diseño curricular de la carrera en varias universidades muy prestigiosas mexicanas y a pesar de que ya tenemos nuestros protocolos contra la violencia de género y tenemos una reflexión sobre estas cuestiones por ejemplo en la mayoría de las carreras no se incluyen materias vinculadas con feminismo teoría feminista análisis de género como parte integral del diseño de la currícula entonces sigue siendo también un poco una cuestión de buena voluntad y de conciencia de profesoras profesores alumnas alumnos interesarse por estas cuestiones introducirse en el estudio de estas cuestiones la tercera cuestión es esto que ya mencionaron y que creo que es un aporte fundamental el hecho de tener una obra con una visión amplia gratuita y en castellano que es fantástico y es fantástico porque además de todo lo que estuvimos hablando creo que hay una cuestión central pensar en perspectiva de género no solo es visibilizar creo una situación histórica de invisibilización y de sesgo en la disciplina creo que no solo es documentar experiencias nuevas sino también es ofrecer enfoques y explicaciones más robustas más sólidas y más ricas sobre la realidad que tratamos de entender y que tratamos de decodificar lo dijo Julieta y me anoté la frase porque me gustó mucho esto del aspecto ontológico de cómo entendemos la realidad y obviamente era un poco no un poco era completamente parcial esta reflexión que tenía la ciencia política tradicional donde se dejaba fuera a la mitad de la ciudadanía por supuesto entonces creo que si queremos hacer una ciencia política más explicativa más sólida más robusta necesariamente tenemos que incorporar esta mirada ponerla en nuestros programas en nuestros proyectos de investigación y seguir trabajando con todos los otros grupos que vienen detrás y que igualmente están históricamente invisibilizados y que también es muy importante darles voz incorporarlos y representarlos dentro de nuestra disciplina en este sentido fue una experiencia súper bonita participar en el proyecto así que a nombre creo que de todas y todos los coautores del libro pues agradecerles a ustedes los comentarios y la lectura y a Caro y a Luz María la invitación a participar en esto que fue altamente gratificante así que muchísimas gracias muchísimas gracias José Fabián y también pues por supuesto como mencionas si ha sido para todos un proceso de de construirnos de estar este y reflexionar desde algo desde algo que no traíamos como chip o sea no ahora las generaciones pueden tener otro tipo de perspectiva pero si a nosotros nos ha costado un poco más meternos en este en estos temas y sobre todo entenderlos procesarlos reflexionarlos y entender el impacto para nuestras para nuestras disciplinas y creo que para la ciencia política sí es es una de las disciplinas caracterizadas por estos sesgos tan de género tan tan marcados entonces sí era una deuda de la ciencia para la ciencia política plantearlo así bueno ya para ir cerrando tenemos algunas preguntas que nos han hecho del público me gustaría darle la palabra a Caro para que comentara algo ya también como cierre y quizá Caro puedas tejer un poco sobre las preguntas que nos hace Mariana Lisbeth Méndez dijo que explicar un poco cómo ha sido este proceso y nos está también preguntando por pues si conocemos o si sabemos si debería de existir alguna plataforma o base de datos dedicada especialmente a difundir trabajos de todas las autoras en América Latina por supuesto que eso sería maravilloso y también pero también nos pregunta sobre cómo ha sido qué ha sido lo más complicado en este proceso por integrar obras con perspectiva de género en la academia y me parece que Caro puede darle una respuesta a todo esto e ir cerrando adelante Caro muchas muchas gracias querida Luzma pues yo en primer lugar quisiera decirles que me siento pues muy afortunada muy feliz de estar en este espacio con ustedes de haber recibido sus comentarios tan generosos aquí tengo varias hojas llenas de apuntes sobre las direcciones que tenemos que estar tomando a futuro yo creo que eso sí sin duda va a ser interesante va a ser importante y ojalá podamos quizá próximo año empezar a trabajar sobre una segunda parte del proyecto eso sería sin duda maravilloso y pues ojalá asuman ustedes algún tema de su interés eso sería ya nos haría muy 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 felices a las dos y sería definitivamente creo que la mejor manera de seguir en ese diálogo y de seguir contribuyendo a este proceso de transformación de desgenerización de la ciencia política también pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en redes a quienes nos han estado escuchando en particular en quienes bueno ustedes no saben no han visto yo estuve revisando hay muchísimas felicitaciones expresiones de interés por los comentarios por sus participaciones en este espacio que les transmito y pues agradezco a quienes las han estado expresando a lo largo de la presentación y también por supuesto muchísimas gracias por las preguntas que nos está haciendo Mariana Lisbeth yo creo que una buena parte de ese proceso de escritura del libro pues lo explicó José Fabián que el reto fue creo que incluso para quienes llevamos tiempo trabajando tratando de trabajar sobre mujeres o con perspectiva de género o con perspectiva feminista incluso para esas personas el libro finalmente supuso un reto porque había que integrarlo de otra manera había que tratar darle como otra lógica otra expresión ¿no? y además para mí por ejemplo implicó también encontrarme con literatura que por más que trabajo ciertos temas como representación política de las mujeres como democracia transiciones que no tampoco la conocía del todo ¿no? y ahí las destacaba Cerato las destacaba por ejemplo las experiencias de las mujeres de otras latitudes de otros continentes donde usualmente no miramos ¿no? porque así como el libro tiene esa mirada latinoamericana también hemos tratado de pues de mirar digamos a todos lados donde ha habido ese factor relevante de donde nos podíamos nutrir para comprender cómo las mujeres han estado participando han sido afectadas por los distintos fenómenos políticos y sociales ¿no? y esa fue una aventura muy interesante también por ejemplo en el tema de violencia que comentaba Julieta que es tan importante que lo estemos incorporando y mirando desde la perspectiva de género yo llevo tiempo trabajando la violencia política contra las mujeres pero también descubrí en ocasión de ese libro una literatura muy interesante sobre las mujeres pero ya no solamente vistas como víctimas de violencia sino también mujeres que llegan a recurrir al uso de la violencia en la política un poco en la lógica de lo que decía Aline de ese derecho a la maldad que decía Amelia Valcarce de que las mujeres no tenemos por qué ser mejores que los hombres y no tenemos por qué ahora en pocos años resolver todos los problemas desigualdades y violencias que han estado atravesando nuestras sociedades a lo largo de los siglos de la política dominada por los varones esperemos que ojalá lo podamos lograr pero pues no no es una tarea solo de las mujeres y no es una una tarea que se pueda digamos realizar en muy corto plazo entonces creo que ese fue uno de los retos que hemos enfrentado y también en efecto el libro lo que hemos buscado con el libro con María cuando se nos ocurrió la idea fue un contexto muy particular porque ha estado pasando pues la universidad la UNAM y nuestra facultad en particular en relación justo con las demandas feministas con las actividades de las mujeres organizadas que estaban planteando entre muchas otras cosas también pues la necesidad de empezar a visibilizar a las mujeres en la academia y recordamos que platicando todavía en esos viejos tiempos pero pandemia platicando con nuestros colegas en el pasillo encontrándonos tomando un café ahí en los espacios que compartíamos hablábamos mucho de eso entonces cuál es ese reto y cómo lo tendríamos que hacer y era muy común escuchar no sólo de hombres pero también de las mujeres que su tema no tiene que ver con género ah es que yo trabajo régimen político eso es universal generalizado eso no cruza género no tiene que ver con mujeres yo trabajo no sé en opinión pública yo trabajo x y z tema eso no tiene que ver con mujeres ¿qué tiene que ver con mujeres? pues los estudios de género quizá lo de las cuotas una que otra cosa pero que en realidad pareciera ser que los fenómenos que es esa ciencia política tradicional de la que hablaba Julieta donde se asume que lo que trabajan los hombres y que lo que habla sobre los hombres refleja la universalidad del género humano y pues a partir de esas pues de ese tipo de comentarios y de una revisión de plan de estudios de la licenciatura en ciencia política que hicimos cuando Luz María encabezaba la coordinación también ahí nos dimos cuenta de que pues no estamos muy bien que digamos en términos de la incorporación tanto de temas como de la literatura realizada por las mujeres y pues hemos pensado que ya es tiempo de hacer algo con eso y de ahí surgió esa idea del libro para contribuir fundamentalmente a esos procesos de enseñanza fundamentalmente a los procesos de enseñanza que estamos teniendo en la disciplina en cuanto a las otras preguntas que nos hace brevemente a ver yo creo que el propio libro les comentaba Tomás hace rato el propio libro tiene una página web y tiene bueno además de una biografía muy extensa tiene una base de datos o sea nos hemos dado a la tarea de tratar de sistematizar no solamente las autoras latinoamericanas pero digamos que nos hemos dado a la tarea de intentar sistematizar no les voy a mentir que son todas porque eso creo que es simplemente humanamente imposible pero sí hemos tratado de identificar las mujeres y los trabajos que han hecho las mujeres que consideramos que son de consulta obligada prácticamente entonces ahí les recomiendo en el sitio buscar esa base consultarla si les sirve si es de su interés y también quisiera aquí destacar el rol y el trabajo de la red de politólogas que finalmente eso hace la red de politólogas trata de ser o es esa plataforma que pretende justo visibilizar el trabajo académico el trabajo científico de las mujeres en nuestra disciplina en la red bueno además de todos los eventos que auspicia que organiza todos los espacios de capacitación los espacios son los que podemos compartir y discutir también en el sitio de la red pueden encontrar una base de datos muy grande justo de las mujeres de América Latina o mujeres que trabajan sobre América Latina desde otros espacios de otras latitudes y pues donde me parece que esa tendría que ser una de las primeras cuentas de consulta cuando uno quiere encontrar mujeres latinoamericanas que trabajan en ciencia política en diferentes temas de ciencia política y ahí pueden buscar incluso por tema justo de interés por palabra clave por país o sea pueden ahí encontrar pues yo creo que muchísimos datos interesantes y pues no quisiera yo terminar antes de reconocer que ese libro es finalmente un libro colectivo que pues si bien esas primeras semillas salió de esas pláticas que hemos tenido con Luz María y las reacciones a veces un poco ya enojadas de que pero porque no entienden que si se puede y claro que hay muchas cosas y lo vamos a demostrar pero lo hemos podido hacer justo gracias a un magnífico equipo de colegas de amigas y amigos quienes nos acompañaron pues no todos pueden estar aquí hoy pero los quisiera aunque sea mencionar de nombre por supuesto nuestra amiga querida Flavia Fredenberg coordinadora de la propiedad de politólogas amigas como Lorena Humana Reyes Jorgina Sosa Vanessa Góngora Serena Chu Cristian Asensio José Pat Cortés Lisandro Devoto Camilo Saavedra Daniel Thatcher José Fabián ya lo mencionamos lo tenemos aquí con nosotras y también como bien señalaba Acerato Tomás un magnífico equipo de becarias que nos han acompañado tanto en la creación del portal justo en la integración de las bases de datos en una exhaustiva búsqueda bibliográfica pero también quienes se animaron y eso nos ha dado mucho gusto y también consideramos con Luz María que ese es un valor muy importante de ese libro que se animaron a dar sus primeros pasos para ser autoras de trabajos académicos y esas son Arleth Palestina Andrea Ramírez Abril Calavera Anayansi Valdés Iridian Patiño y Brenda González quienes pues pacientemente a lo largo del año que hay otro paréntesis fue otro reto lo hicimos en pandemia nos pusimos de acuerdo antes pero no hemos podido reunirnos en presencial ni una vez en realidad desde que empezamos a trabajar en el proyecto porque pues justo sucedió lo que sucedió y a pesar de eso también una enorme gratitud y reconocimiento a todas y a todos que que han seguido en el proyecto que lo hemos podido sacar en ese primer medio año en realidad de la pandemia los trabajos las aportaciones de todas y todos y pues también agradecimiento enorme a la universidad a Degapa con el proyecto y financiamiento a la propia facultad y su su directora quienes también nos han impulsado y nos han permitido pues que se libre este hoy disponible como lo queríamos para descarga gratuita que eso también creo que es fundamental porque nos permite pues alcanzar a las y los estudiantes y pues la pandemia ya nos enseñó que el hecho de que los libros estén en la biblioteca puede no ser suficiente para garantizar que todas y todos tengan acceso a sus libros entonces ahí también creo que estamos dando un paso a lo que decía Paloma Cerato hacia una ciencia abierta hacia una ciencia que quiere estar cercana que quiere estar a disposición y que no espera y no exige desembolsar cantidades que pues no no tenemos con frecuencia para poder adquirir libros y para poder acceder al conocimiento entonces yo estoy de verdad agradecida muy agradecida con muchísimas ideas y ganas de seguir trabajando después de los comentarios que hemos recibido de ustedes muchas gracias a todas y a todos pues con estas palabras de Caro cerramos en verdad nuevamente reiterarles el agradecimiento por supuesto a la red por la organización de esta presentación a ustedes participantes por todos sus comentarios en verdad no solamente es el tema de la generosidad de sus propuestas de su observación del texto sino también la esta posibilidad de de volver a repensar a tejer líneas estar estar pensando en en qué sigue con esto ¿no? eso nos emociona mucho por supuesto y nos llevamos esa esa tarea la tenemos súper anotada y y bueno pues dejamos dejamos aquí la presentación y muy muy agradecidas con con ustedes gracias gracias que tengan lindo día todas y todos gracias 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 Gracias.